¡Estoy enferma! ¡Hola, papi! ¡Estoy enferma! ¿Quieren una pastilla? ¡Sí! Toma. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Por qué creciste tan grande? ¿Ya crecí? ¿Y tu marido? ¡Hola! ¡Hola! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Mentira! Solo era una broma. ¡Más te vale! ¡Bueno, chao! ¡Espera! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? ¡Nada! ¡No! 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 ¡Hola! ¿En mi mano? ¡Está adentro! ¡A ver! ¡Quiero verlo! ¡Golpea la puerta! ¡Seguro te va buscando! ¡Hola, hermano! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? ¡Nada! ¡Nada! ¡Ah, bueno, chao! ¡Chao! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Me llamo Flopa! ¡Después me voy a morir en capítulo 11! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Yo estoy viejo! ¡Ah, bueno! ¡Bueno, chao! ¡Hola! 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 ¿Cómo tal? ¿Cómo te llamas? ¿Tú quién eres? Y... ¡El chiquebundego de Jan, tu amigo! ¡Ah! ¿Te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. ¡Que me lastimó todo Huggy! ¡Sí, me acuerdo! ¿Y dónde está Huggy Wuggy? ¡Y la capturaron! ¡Ah! ¡Después miran el video! ¡Sí! ¡Chao! ¡Chao! ¡Ni! 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 ¡Ja, ja! ¡Hola, hijo! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? ¡Nada! ¿Ya sos viejo o adulto? ¡No soy viejo! ¡Soy adulto! ¿Y cuándo te vas a morir? Tú te vas a morir. ¿No? ¿Por qué? Sí, yo tengo 15 años. Yo me voy a como morir en el capítulo 1000. Oye, ¿por qué es mi novia? Me voy a pensar. Vieja, le voy a preguntar a tu mamá. Me dijo que sí. Bueno. Hola. Hola. Aquí le presento a mi novia. A ver. Se llama Sara Flopa. ¡Guau! Igualito que sí, mamá. Sí. ¡Hola! Me llamo Sara Flopa. ¡Hola! Mucho gusto. ¿Y cómo se llaman los dos? Yo me llamo Flopa y ella se llama Sara Sara. ¿Qué estás haciendo hoy? Nada. ¿Quieres pasar? Estoy con mi marido. ¿Quieres pasar? Sí. Ven. Ya. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Flopa. Me llamo Flopa. ¿Y tú? Eh... Teve mal. Pero le... Le garroteé a ese que me da miedo a él. Ah, bueno. Chau. Chau. ¿Me puedes mostrar cómo vuelas? Sí. Mira. Estos son mis helicópteros. Yo tengo uno de estos. Y mira. ¡Uuuh! ¡Guau! Bueno. Chau. Hola. Hola. ¿Qué estás haciendo? Nada. Ay... ¿Y mi... prima? Eh... Digo, a mi... ¿Y mi mamá Sawa? Está adentro. Quiero visitarlo. Bueno. Hola, hijo. Hola, hijo. Hola, mami. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno. ¿Qué pasó? Y no sé. Oye, cuídalo a mi hijo. Ah, bueno. Chau, hijo. Chau. Hola, amor. Hola. ¿Qué estás haciendo? Nada. Nada. ¿Cuántos años tenés? Tengo 25 años. ¿Y yo? Yo... 25. Sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quiere cansar? Sí, vamos. Chu, chu, chu... Tutu, 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 tutu. Ahora se movió. Ay, 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 ay. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? TV Woman ¿Estás para casarte con Gato Gruñón? Sí Acepto Gato Gruñón ¿Aceptas casarte con Guamón? Sí Bueno, pueden besarte Ya Bueno, ya están casados Ya se pueden seguir ¡Mami, mami! ¿Qué pasó, hijo? ¡Ya me casé! ¡Qué bueno, hijo! ¿Y quién es? TV Woman Bueno, chao Chao, mami ¡Oye! Hola Hola, ¿qué haces? No se te ve completo ¿Y aquí? Ahí sí ¿Quieres que te muestre como de mis garras? A ver ¡Uy, lo siento! Bueno, chao ¿Y ese ruido? ¿Vos estás construyendo? Sí Bueno, chao Chao ¡Hola! Hola ¿Estás enfermo? No, me sigo Chao Bueno, chicos Espero que les haya gustado el video Hasta Adiós